El Tribunal Supremo le presta mucha atención al tema de la atención a la población y los planteamientos que se realizan. En nuestro tribunal se ha realizado una nueva actualización del sitio web nuestro. O sea, este es el sitio web que va a estar en los próximos días. En los próximos días. ¿Qué va a tener de novedoso en cuanto a atención a la población? En cuanto a atención a la población, propiamente, en correspondencia con esa importancia que nosotros decíamos, precisamente en la página principal aparece una ventana donde se puede ver atención a la población. Atención a la ciudadanía. Atención a la ciudadanía. Cuando usted pincha esa página, le va a salir una información inicial de un grupo de datos de qué consiste la atención a la ciudadanía y la importancia que presta el sistema de tribunales a esta actividad. Dentro de las cuestiones que nosotros informamos aquí, está, por ejemplo, un grupo de preguntas frecuentes que aparece en nuestra página a los efectos de que nuestros usuarios puedan verificarla y esclarecer alguna duda que puedan tener sobre estos temas. Ahora, quiero formular un planteamiento. También aparece la opción de formular un planteamiento. Cuando aparece esa opción, usted pincha e inmediatamente le va a salir aquí un formulario. Quiero formular un planteamiento, bien. Y vengo aquí, seleccionar tipo de planteamiento. Tipo de planteamiento. Aquí le van a salir un grupo de opciones que tienen un poco la intención de dirigir una clasificación a ver si usted necesita una petición, si necesita una orientación o si va a realizar una denuncia. Eso está un poco complejo, tal vez, ¿usted no cree? Ahí aparecen esas clasificaciones, pero también hemos querido dar la opción al ciudadano de que si no encuentra la manera correcta de cómo clasificar lo que quiere plantear, pues precisamente hay una opción que es otro y usted puede pinchar esa opción y sencillamente su planteamiento se tramita sin ningún tipo de duda. O sea, si me equivoco en mi clasificación no importa. No tiene ningún problema. Bien, vamos a poner aquí quejas. Bien, avanzamos. Planteamiento. Escribo mi duda ahí. Ahí usted escribe su duda y una vez, por supuesto, más adelante, cuando termine de formular los requerimientos que exige la aplicación, pues ese planteamiento llega, se tramita a nuestra institución a los efectos de su... Estamos poniendo planteamiento de prueba. Seguimos, avanzamos. Datos del promovente. Datos del promovente. Pongo mi nombre, como es natural. Muy importante porque todos esos datos que se piden ahí son los que después facilitan alguna comunicación a los efectos de alguna cuestión que se necesita aclarar o para facilitar también la respuesta que nosotros debemos. El carnet de identidad, el correo electrónico, teléfono. Son muchos datos, magistrado. Todos esos datos, siempre que se pueda, se llenan. De todas maneras, hay algunos que son esenciales. Tal vez como es el nombre de la persona, obviamente los efectos por tramitar y también la manera o el lugar a donde nosotros debemos dirigir esa respuesta. O sea, lo que veo con este asterisco serían los obligatorios. Esos son campos obligatorios. Los otros los pongo si lo desea. Si usted lo desea, lo conoce, lo pone y si no, su asunto también será remitido, tramitado y también recibirá respuesta. Vamos a ascender. Miren, la provincia tengo que ponerla de forma obligatoria. Vamos a poner aquí Matanzas, La Habana, Mayabeca, La Habana. Ahí usted solamente señala a la provincia. Es una opción. No tiene que escribir, solamente escoger de dónde usted hace la respuesta. Ahí pongo, bueno, Tribunal de La Habana, Tribunal Provincial Popular de La Habana, obligatorio también. Y miren, más, más opciones. Vamos a llegar hasta el final, a ver cómo termina, por favor. ¿Puedo poner adjuntos? O sea, ¿puedo subir fotos también? Sí, correcto. Ahí aparece un grupo de datos que también es importante, tales como número de procesos, la causa o tribunal, porque son datos que facilitarían mucho la búsqueda de ese proceso o los efectos del poder tramitado. Bueno, fíjense, ya, le doy a guardar. Se nos va acabando el tiempo, magistrado. O sea, envío y me da un número. Sí, correcto. Con ese número después que yo hago. Ese le da un reporte, que ahí le va a decir, ese reporte es una clave, un número que usted tiene que guardar a los efectos de poder usted seguir el curso de su proceso y retener información tanto de si el asunto está en trámite o también conocer la respuesta que finalmente va a obtener precisamente a través de esta vía. Bueno, vamos a regresar para ver el estado del planteamiento en la página principal de nuevo que usted ve. Usted puede ir a la página principal, ya le hacíamos referencia del número comprobante. Y lo pone ahí. Usted lo consignan y le da en consultar y entonces le va a dar una información. Aquí una de las cuestiones que tiene precisamente el sitio tiene dos cuestiones esenciales. Una te va reforzando el tema de la tramitación, el estado en que está. Y otro tema que también tiene es que nosotros decimos que refuerza también el tema de la transparencia. Dos preguntas quiero hacerle. Aquí veo, sí, porque te pone el nombre de la persona. Te pone el nombre de la especialista que está tramitando su asunto. Ahora, si yo escribo a través de internet, ¿no puedo ir al tribunal? Usted puede ir al tribunal, siempre es una opción. Lo que pasa es que esta es una opción que facilita la comunicación. Es más impedida. Otra opción más. Otra opción. Y la segunda pregunta, ¿en qué tiempo ustedes responden aquí? La respuesta, nosotros hemos establecido un indicador que son 60 días como máximo, pero la procuramos siempre lo antes posible. Lo antes posible. Lo que procuramos es nunca repasar los 60 días porque hay asuntos que requieren de una investigación, pedido a la provincia y demás. Bien, magistrado, sé que tienen una aplicación móvil también. Y aquí están las imágenes. Esto que acabamos de ver, amigos, en la web, ¿qué va a estar disponible? ¿Cuándo, magistrado? El próximo día 8, el 8. Está disponible para todo nuestro pueblo la página web y también la aplicación que ahora estamos presentando. CIVIX es el nombre. Sí. Para teléfonos móviles. Y va a estar incorporada la Fiscalía General de la República, ambos, Fiscalía y Tribunal, con la misma intención que acabamos de ver en la página web. Funciona de manera similar a lo que nosotros acabamos de explicar en la página web. Agradezco mucho entonces su explicación. Muchas gracias. Fíjense que creo que ha sido bien clara y a partir del 8 de junio usted va a tener esta funcionalidad. Vicepresidenta, agradezco su presencia y para cerrar, mano dura o mano blanda de los tribunales en tiempo de la COVID en Cuba. Bueno.